Ani, ¿cómo es mamá? Bueno, diseña vestidos de novia. ¿En serio? La verdad es que está ganando fama. Una princesa de Grecia compró uno de sus vestidos. ¡Guau! ¿Sabes qué es interesante? Ninguno de nuestros papás volvió a casarse de nuevo. ¿Tu papá estaba a punto de casarse alguna vez? Jamás. Siempre me ha dicho que soy su única chica. Sí, mamá tampoco ha tenido nada serio. ¡Tengo una brillante y muy estupenda idea! ¡En serio, soy una verdadera genio! Tú quieres conocerlo a él, ¿cierto? Cierto. Y yo quiero conocer a mamá, así que lo que he pensado... No vayas a desmayarte. Es que debemos cambiar de personalidad. Cuando termine el campamento, volveré a Londres siendo tú y tú volverás a California con mi padre. Pero, Hally... Ani, podemos cambiarnos. Somos gemelas, ¿no? Hally, somos completa y totalmente diferente. Te los piensa la cabeza. ¿Y cuál es el problema? Yo te enseñaré a ser como yo y tú a mí como tú. Oye, ya te tengo invitada. Si quieres saber qué diferimos, yo tengo clase y tú no. Por favor, Ani. Quiero ver a mi mamá. La realidad es, hermana, que si cambiamos, algún día tendrán que devolvernos. Y cuando lo hagan, tendrán que verse frente a frente después de todos estos años. Gracias, te dije que era brillante. Pero, no, 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 no. ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!